Hola a todos, en este video tutorial vamos a tratar sobre los pilares de la administración electrónica, los pilares que sustentan los procesos de tramitación electrónica actualmente. La primera pregunta que nos tendríamos que hacer cuando hablamos de pilares es si la administración electrónica es segura. ¿Es segura la administración electrónica? Bueno, vamos a intentar responder a esa pregunta. Si nos intentamos plantear esto, tendríamos que pensar en cómo garantizamos una serie de elementos que en la tramitación convencional basada en el papel están bastante claros. Por un lado, el primero sería cómo garantizamos la identidad de un usuario. Bueno, en la tramitación en papel parece evidente, cuando tú vas a una ventanilla única o vas a un registro de una administración, te identificas con tu DNI, se lo enseñas al funcionario y el funcionario de turno te mira y hace un cotejo más o menos visual si realmente esa información que ahí aparece, esa foto se contrasta con que tú eres tú y a partir de ahí ya estás identificado. Pero, ¿cómo aseguramos, cómo garantizamos esa identidad a través de Internet? Todos sabemos que la red de Internet es una red potencialmente insegura si no aplicamos los mecanismos y las medidas de seguridad adicionales que nos permitan tener una seguridad, una garantía mayor. Bueno, en Internet en principio necesitamos algo que nos permita a una administración tener la certeza de que la persona que hay al otro lado es quien dice ser. No la estamos viendo, no hay una relación física con esa persona. Está sentada en su PC, en el PC de su trabajo, en el PC de su casa e inicia un trámite. ¿Cómo nos aseguramos de que es quien dice ser? Ese sería el primer tema importante a garantizar. Un segundo tema sería, ¿cómo asegurar la autenticidad y la integridad de los documentos que se generan y se envían a una administración? Si volvemos al caso del papel, pues también es bastante claro. Cuando yo me acerco a una administración y entrego algo en su ventanilla, yo voy a la ventanilla y llevo físicamente esos documentos que entrego en mano al funcionario que hay. No hay ningún canal intermedio que pueda crear cierta inseguridad o que pueda crear dudas hay un principio de confianza en el funcionario que me atiende y en la administración y se asume que lo que yo entrego ahí no va a ser manipulado ni falsificado y que se va a llevar al trámite tal cual yo lo he presentado. Además, normalmente se me devuelve una copia de lo que yo presenté que me sirva como justificante de que yo inicie el procedimiento de esa forma. Esos documentos que yo presento habitualmente incluirán mi firma manuscrita con lo cual la administración se queda una prueba clara de la autoría de esos documentos y es más que suficiente para el proceso. Pero viene el mundo electrónico. En el mundo electrónico yo no entrego directamente los documentos en un sitio físico sino que me conecto a internet y la información que yo intento enviar a esa administración pues va surcando todo el espacio de internet e irá pasando por distintos servidores por distintas máquinas, por distintos servicios hasta que llegue a esa administración. ¿Qué pasa si alguien por en medio intenta leer esa información, intenta manipularla, intenta cambiarla? ¿Cómo se asegura tanto el usuario como la administración receptora que lo que está llegando es lo que originariamente se generó y que esto es auténtico? Es una segunda pregunta muy importante que hay que resolver. Y una tercera. ¿Cómo tenemos la certeza de la fecha y hora concreta en la que se realiza una transacción? Hay ciertos procedimientos en los que esto es muy importante sobre todo aquellos que normalmente se presentan por registro. No siempre es necesario pero a veces sí que lo es. En el mundo en papel, pues de nuevo nos vamos a la misma analogía. O sea, yo voy a Ventanilla y el funcionario de registro habitualmente estampa con un sello o con alguna aplicación informática la fecha y hora en la que estás presentando ese documento. Y es el funcionario el que da fe y no hay dudas. Y lo que él dice, amén, no hay mucho más que decir. Es decir, esa información se presentó en esa fecha y a esa hora y todos estamos de acuerdo con ello. Él actúa un poco como notario de la situación concreta y del procedimiento administrativo que estamos iniciando. Sin embargo, en el mundo electrónico, ¿quién identifica esa hora de forma fehaciente? ¿Es la hora del ordenador del ciudadano que está iniciando el trámite? ¿Es la hora del servidor de la administración que recibe el documento? ¿Quién es el que lleva la razón? Pues eso es un problema que también hay que resolver porque en muchos trámites esa fecha y hora es esencial. Bueno, pues todas estas preguntas, las respuestas a las mismas, están articuladas en torno a dos pilares básicos. Por un lado, lo que denominamos el pilar de la seguridad técnica, es decir, la existencia de ciertos instrumentos tecnológicos que nos permiten dar respuesta a esas tres preguntas que he introducido antes. Esos instrumentos tecnológicos que existen son, por un lado, los certificados electrónicos que nos van a permitir garantizar la identidad de un ciudadano que se relaciona con la administración y, como también podremos ver, incluso nos permite también identificar a las propias administraciones públicas. Por otro lado, otro instrumento tecnológico vital es la firma electrónica, que es el instrumento mediante el cual vamos a asegurar la autenticidad y la integridad de los documentos que un ciudadano envía a una administración. Mediante la firma electrónica tenemos la completa certeza de que esos documentos son íntegros, que no se han modificado por el camino y que, además, son auténticos, que pertenecen a ese ciudadano que los creó. Y, por otro lado, el tercer instrumento técnico esencial es el sellado de tiempo. El sellado de tiempo es un proceso que nos garantiza de una forma fehaciente la fecha y hora en la que se ha generado un documento y enviado a una administración por medios electrónicos a través de un tercero de confianza. Hay un tercero de confianza, un notario electrónico, que es el que indica cuál es esa fecha y hora y, por lo tanto, ya no es una fecha que determine ni un ciudadano ni la propia administración pública, sino que lo hace un tercero. Esos son los elementos técnicos. Los elementos técnicos, por sí mismos, no sirven de demasiado, no serían más que juguetes, si no hubiese una serie de normas, un marco normativo adecuado que regulase esos instrumentos técnicos y que les diese plena validez. Ese marco regulatorio, a nivel nacional, lo tenemos y está conformado por la Ley 50 de 2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica y por la Ley 11 de 2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los servicios públicos, además de los correspondientes desarrollos normativos de cada una de estas normas. Por lo tanto, tenemos instrumentos técnicos, instrumentos jurídicos, tenemos todo el marco necesario, todos los pilares esenciales para construir la administración electrónica. Así que, en base a todo esto, podríamos responder a esa pregunta. ¿Es la administración electrónica segura? Pues, en función de que utilicemos tanto estos instrumentos técnicos como estas normas jurídicas, podríamos responder afirmativamente. Sí, la administración electrónica es segura. Vamos a desglosar un poquito más los principales instrumentos técnicos que hemos comentado que sustentan la administración electrónica. En primer lugar, los certificados electrónicos. ¿Qué es esto de los certificados electrónicos? Los certificados electrónicos son documentos electrónicos que acreditan la identidad, habitualmente, de una persona física, de un ciudadano, aunque también se pueden utilizar en otros contextos para identificar a las propias administraciones públicas, para identificar a empleados públicos, para identificar a personas jurídicas... Bueno, se pueden utilizar para identificar a muchos tipos de entidades. Pero, en principio, lo que más nos va a interesar es para identificar a los propios ciudadanos. Están emitidos por prestadores de servicios de certificación, que son entidades especialmente reguladas y acreditadas como tal, que tienen la potestad de identificar a las personas y emitir certificados que, por tanto, las identifican. Cualquiera no puede ser prestador. Para ser prestador, pues hay que pasar toda una serie de auditorías, hay que tener toda una serie de normas internas, estar auditado por el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, que al final es el que publica la lista de los prestadores que emiten certificados válidos y admisibles en el territorio nacional. Un certificado, habitualmente, va a contener la información de identificación de la persona a la que identifica. Comúnmente tendremos nombre, apellidos, quizá correo electrónico, número de DNI y poco más. También va a incluir información de la entidad, del prestador que está certificando. En el caso del ejemplo que vemos en la transparencia, la entidad que certifica, la entidad que emite el certificado en la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre. El periodo de vigencia del certificado, que habitualmente tiene una durabilidad de entre dos y tres años, los certificados caducan, hay que renovarlos, por motivos de seguridad, no duran para toda la vida, sino que igual que ocurre con otros documentos, pues exige una renovación cada ciertos periodos de tiempo. Y además, estos documentos están autenticados por el emisor, es decir, el propio emisor, en este caso del ejemplo la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre, autentica este documento firmándolo electrónicamente, de tal forma que queda una prueba clara de quién ha emitido ese certificado y que no es un certificado falsificado. El almacenamiento de estos certificados se puede realizar de dos formas comúnmente aceptadas a día de hoy. Por un lado, en el propio ordenador del interesado, en el ordenador del ciudadano, de la persona que requiere identificarse, o por otro lado, una forma que tiene un nivel de seguridad mucho mayor, que es incluirlo en una tarjeta criptográfica, como podría ser el DNI electrónico, es decir, una tarjeta que tiene una mayor portabilidad y que me permite llevar mi certificado de un ordenador a otro al lugar que necesite de una forma totalmente segura. En esta transparencia podemos observar la lista de prestadores, como antes he comentado, admitidos a día de hoy en España, es una lista mantenida por el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio y por lo tanto accesible desde su sede electrónica y desde su página web. Ahí podemos observar toda la lista de prestadores, podríamos pinchar en cualquiera de ellas y conocer más información acerca de los servicios que presta. Un segundo pilar tecnológico, como ya hemos introducido, es la firma electrónica. La firma electrónica proporciona tres evidencias básicas para todo proceso de administración electrónica. Por un lado, la autenticidad del documento que se firma, es decir, ese documento claramente ha sido generado por su autor, no hay lugar a la duda, se utilizan técnicas y algoritmos criptográficos y matemáticos que no dan esa seguridad. Por tanto, podemos tener la garantía de que procede, de quien dice proceder. En segundo lugar, la segunda evidencia que proporciona es la integridad. El documento no ha sido modificado desde que se generó y firmó. Está tal cual se creó en origen. Es una propiedad intrínseca a la firma electrónica, que también es muy interesante en los procedimientos administrativos. Y, por último, una tercera evidencia que proporciona es el no repudio. Es decir, no es posible repudiar la autoría del documento. El firmante del mismo, el ciudadano en este caso, no podrá echarse atrás y decir que no fue él el que generó este documento y lo envió a la administración. Solo él puede haberlo hecho porque solo él es poseedor del certificado digital que le permite tramitar con la administración. Por tanto, estas tres evidencias son esenciales en cualquier procedimiento de administración electrónica y garantizan la viabilidad de estos procesos electrónicos. Si entramos un poco más en detalle en lo que es un proceso de firma electrónica, tendríamos que decir que, en primer lugar, lo que ocurre con el documento es que ese documento se comprime y se convierte en un tamaño mínimo y una vez que tenemos ese documento de ese tamaño mínimo, a ese documento se le asigna la clave privada del ciudadano, del usuario firmante. ¿Qué es esto de la clave privada? Bien, en todo proceso de generación de un certificado digital, en todo proceso en el cual el ciudadano solicita a un prestador un certificado digital, ligado a ese proceso se generan un par de claves, lo que se denomina una clave pública y una clave privada. La clave privada es una clave que se entrega al ciudadano y que éste mantiene bajo su estricto control, bien en su tarjeta criptográfica o bien almacenada en su PC. Y, en cambio, la clave pública es algo que se distribuye libremente a todo el mundo que se vaya a relacionar con ese ciudadano, en este caso, a las administraciones. De tal forma que, en un proceso de firma electrónica, el software, la aplicación que permite al ciudadano firmar, aparte de hacer todos estos procesos de resumir el documento, lo que va a hacer es asignar sus datos de clave privada a ese documento que se está firmando. Por una serie de algoritmos criptográficos, que no voy a entrar en ellos, pero que, al final, lo que producen es lo que denominamos firma electrónica. De tal forma que, tanto el documento original como la firma del mismo, se envían a la administración que debe recibir esa información y que, por lo tanto, tendrá la responsabilidad de comprobar que esa firma es válida. Toda administración, toda entidad que reciba un documento firmado por un ciudadano, tiene que hacer un proceso de verificación de firma que le permita tener la certeza de que, efectivamente, ese documento es auténtico, es íntegro, no ha sido manipulado. Para el proceso de verificación de firma se hace algo similar, se parte del documento original, se comprime y se reduce a un tamaño pequeño y, una vez que lo tenemos, aplicamos sobre la firma electrónica, que, por otro lado, estamos recibiendo, la clave pública que cualquier entidad que se relacione con ese ciudadano recibe y puede obtener de forma libre. Una vez se asignan esos datos de clave pública a la firma electrónica del ciudadano, se obtiene también una secuencia de valores que, si coincide de forma exacta con lo que se obtuvo al resumir el documento, podremos determinar que el proceso de verificación de firma electrónica sea realizado correctamente y que, por tanto, la firma electrónica es válida y, si no, pues no podremos hacerlo y tendremos que descartar el documento. Bien, en cuanto al tercer pilar, el pilar del sellado de tiempo, también muy importante, como hemos comentado previamente, nos va a permitir vincular un documento o transacción electrónica a unas fechas de horas fiables. ¿Quién emite estos sellos? ¿Quién los genera? Pues las denominadas autoridades de sellado de tiempo, que utilizan normalmente una fuente de tiempo fiable, también tienen que pasar una serie de auditorías.